y bueno a todos los chicos del canal de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de pachibis bueno vamos a jugar tengo preparados acá unos sbcs a ver vamos a buscar tots el da war y creo que me faltaba una plantilla que ahora veremos si la puedo hacer o si la voy a dejar preparada para el otro día en la misma medida para un arte esto es medio raro vamos a entregarla vamos a recibir nuestra recompensa vamos con el de la league 1 la league one vamos a entregarla había que poner dos jugadores del equipo de las dos jugadores especiales acá igual los jugadores especiales y la entregamos y creo que me faltaba de la de 86 de media esta una especial mover o el especial vamos a meter a royce porque es de mucha media y vamos a estar para otros sbcs no sabía que tiene todo esto ericsson bueno vamos a hacer una premia parece ser o por la parte de arriba por lo menos vamos a mover esto que molesta un poco ahí no acá no acá sí premier vamos a sacar esto y a ver qué nos aparece vamos a ver vamos a meter a firmino que tiene mucha media y acá abajo vamos a meter a fernandinho que también tiene bastante media bueno esto está de brasilero así que por qué no continuar con los brasileros brasileros vamos a meter a lexis que lleva bastante media y no sirve y me diría algún pero está el ukaku que tiene un poco menos de media y tengo más veces retene bueno acá vienen los brasileros los brasileros alexandro 86 de media nadie esté miranda ya ni alquero de amane al la límite al iso jon becá pero no se entregamos la plantilla con el profundo de media y ya está y tenemos a nada más nada menos que ahora vamos a abrir la recompensa ahí está es Tots ojo, es paneliante y es francés es es de Lyon es MC es 95 de media es Sauer ahí con el corazoncito no sabía que hacía el corazoncito sabía que lo hacía Bail y Di María pero no sabía que lo hacía Word bueno, esto ya está ahora vamos a hacer el de Tots que me tocaron algunos Tots bueno, con alguno no me refiero a tantos a ver, vamos a buscar carta Tots acá Tots Gold no hay dudas no, no, no no tiene ningún Tots preparado entonces me pareció como que sí bueno, vamos a seguir aquí tenemos un Notes bueno, después vemos si lo hacemos ese a ver tenemos algunos packs que vamos a abrir ahora este, este, otro bueno vamos a abrir los especiales porque es Europa League no es que nos guste mucho ay Héroe ay Cristiano no llega a salir Cristiano chicos son perfectos ay que poco ha faltado esperen un minuto chicos bueno chicos ya estoy de regreso como ven nos ha tocado Maris nos quedamos con la espinita del Cristiano no, R.P. pero aunque se nos ha tocado un jugador paneliante vamos con el siguiente ojo con esta carta a mí me gusta es de la Champions es brasileño es del Ivo Porto creo que es TELES sí, es TELES creo que es R.P. creo que ya lo tengo dos veces R.P. sí esta cara me parece muy conocida bueno y vamos a ver por el último tatatatán magia ah we no, no, no que que toco una cosa peche bueno algo es algo vamos a abrir este especial pack bueno algo es algo necesito el nuevo arquero del Barça que lo dije en el anterior video my packs esto lo voy a mostrar acá 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 y ay 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 ¿qué hago? bueno te hago me sirve para ese veces ay por favor ¿qué pasa con los GIF? yo desde que arriba tengo un especial no no WIF me tocó dos billones del mismo sabre esto me encanta me gusta me encanta colombiano la tira de la chava Santiago aria Santiago aria naranja 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 el último que no se tos digo WIF bueno bueno no no hubo nada que mal a ver 8 tengo dos packs del equipo para hacer nada tampoco es que sea lo mejor del mundo mira hasta es uno de los mejores mira Lucho Suárez ya no salen paneles con los de oro el único que debe salir es más de cristiano también ya no más valería debe ser ah no tower algo así roi llega a los 300 packs y acá me falta una para los 300 uno y acá tengo un packs holidays no sé qué significa pero vamos a abrir y no no es gran cosa no sé que son los packs holidays pero lo vi Muller Muller estoy viendo si hay algún jugador algún pack de esos joder pero no bueno vamos a ver este video para conseguirse un item pack vamos a abrir el pack ojo ahora va a ser Messi nada no va a ser Messi uuuh te estén en rep y murió la dentro nada mal nada mal bueno no creo que vaya a abrir nada más así que ahora cosa el mejor jugador mares creo ah no te estén ah no porque yo lo había hecho si yo lo había hecho con este y después toda la defensa no tots la había hecho eh de Gales a ver a ver a ver hay los de Gales abajo en todo está Gales creo si abajo en todo creo que está Gales eh acá Wales perdón por las notificaciones pero no las puedo quitar eh Chester Chester metemos y acá el otro y acá un lateral bueno después lo veremos como lo arreglamos una dos tres tres falta una ah ya me acuerdo ya me acuerdo como lo habíamos hecho ese Gales se queda donde está lo pongo en vuelta ay 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 que cabeza acá hay Gales lo pongo con el medio para que haya más química acá pongo la Premier acá pongo un francés smc que era si soco pero está muy abajo lo voy a buscar no 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 mejor no está arriba tenemos que subir acá es la Francia elegimos uh solo nos quedó un chisoco eh bueno metemos este mismo acá un LW 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 este bueno perdón por la tos acá no la puedo controlar no la puedo controlar las dos Premier vamos a meter a P no a Shakiri y a Keita vale no Keita vale Keita 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 acá está Keita ay acá acá el lateral la Premier eh el inglés nada más bueno ahí está perfecto ahora nos toquemos un Tots vamos a ver si el Tots es buenardo es bueno es bueno y puede ser Messi el anterior ha sido Sterling que fue uno de los mejores no es colonial y no hace nada no bueno nos quedamos con las ganas del Tots ay no arrepe boca negra bueno después buscaré para hacer otro Tots en otro video bueno pero por ahora así queda esto espero que les haya gustado eh ha estado muy bueno ha estado muy bueno esto y el abogado ese ya lo tenía preparado pero me faltaba un decir sí porque no sé si valía la pena hacerlo pero sí es un 1.25 de media para mi club es un 1.25 de media Mati también pensás en eso ahí aparece Mertel Lucho Suárez y Guido Armando Maradona este es el símbolo del canal este es el símbolo del canal perfectamente igual solo que con color blanco y negro bueno creo que eso es todo y un beso espero que les haya gustado suscríbanse dejen like y adiós bye